Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren fabulosamente bien. Bienvenidos a un videíto nuevo. Y bueno mi gente, hoy les traigo un video sobre el cuidado de la piel. Y pues el cuidado de la piel es algo que me encanta y me apasiona, al igual que el cuidado del cabello, chicas. Así que bueno, estaré tratando de publicarles más videos sobre rutinas y cuidados y truquitos y todo eso que tanto me encanta. Y bueno mi gente, hoy les quiero compartir un tónico para rejuvenecer y levantar la piel. Es un tónico natural a base de tres ingredientes naturales que son la octava maravilla para el cuidado de la piel, para tener un rostro joven, libre de arrugas, de esas patitas de gallo que tanto nos molestan. Este tratamiento tiene un efecto botox natural, mi gente. Y los ingredientes que estamos utilizando, chicas, son súper fáciles de conseguir. Les quiero compartir uno de mis truquitos que estoy utilizando, chicas, para desinflamar el rostro, para sentirme más fresca, más relajada y también ayuda a combatir las arrugas. Y bueno mi gente, el primer ingrediente que vamos a necesitar para preparar este tónico es el romero. Pero sí, chicas, el romero, no sé si ustedes sabían, pero el romero es buenísimo para la piel, chicas. Yo casi siempre lo he utilizado para mi cabello, obviamente ya ustedes saben. Este canal lleva casi ocho años y el romero lo integro a mis recetas desde siempre. Pero chicas, también el romero es muy bueno para la piel. Mediante este video va transcurriendo, chicas, les voy a ir hablando un poco más de los beneficios y las propiedades de cada uno de los ingredientes porque queremos saber exactamente qué nos estamos poniendo en nuestro rostro y qué beneficios tiene. No solo lo vamos a aplicar por aplicarlo. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es nada más y nada menos que el clavo de olor. Y el clavo de olor como el romero son excelentes antioxidantes, chicas, que nos van a ayudar a mantener la piel joven, radiante. Van a ayudar a combatir todos los radicales libres, en fin, es buenísimo. Número tres es la cola de caballo. Y la cola de caballo es una hierba buenísima para acelerar el crecimiento del cabello. Y tiene propiedades increíbles e igual de buenas que los ingredientes anteriores para rejuvenecer la piel. Así que bueno mi gente, vamos a aprender un poquito más de estos ingredientes y les voy a enseñar cómo preparar y cómo aplicar este tratamiento. Así que bueno, sigan viendo. Y bueno mi gente, este es el truquito que les quería contar desde ya ratos y es utilizar pepino congelado en el rostro para hacer masajitos. Y bueno mi gente, esto es buenísimo porque el pepino contiene vitamina A, C y E. Y también contiene muchos antioxidantes y nos pueden ayudar pues a mantener la piel más hidratada y libre de toxinas. Hidrata, nutre, nos deja la piel súper radiante, combate el envejecimiento. Es buenísimo chicas. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a lavar nuestro pepino muy bien y lo voy a meter al congelador a que se congela y que quede así durito como una piedra. Chicas, cuando ya está súper congelado es momento de utilizarlo. Y bueno mi gente, ahora ya mi pepino está completamente congelado. Me gusta frotar el pepino en mi rostro uno o dos minutitos en las mañanas y en las noches antes de dormir. Esto yo lo hago antes de utilizar mi tónico rejuvenecedor. Y yo comienzo chicas frotando el pepino de esta forma. Me gusta mucho el pepino chicas porque tiene muchas propiedades buenísimas para la piel. Obviamente esto lo vamos a hacer con la piel completamente limpia. Es súper refrescante. Aparte de eso chicas, es buenísimo para desinflamar el rostro. Yo hay veces que amanezco con los ojos súper inflamados entonces esto me ayuda bastante. Este truquito yo lo vi en TikTok y desde que lo vi me encantó chicas. Esto aparte de que ayuda a desinflamar, tiene propiedades que nos van a ayudar a rejuvenecer la piel, a tonificar la piel, aclararla también o a emparejar el tono de la piel en caso que tengan manchitas. Y ya cuando yo ya he frotado en forma circular por unos varios segunditos, lo que me gusta hacer chicas y es súper importante, aprovechando que todavía el pepino está súper congelado, es que me gusta agarrarlo de esta forma y estirar mi rostro así, como en forma de masaje chicas. Y como está congelado todavía se siente un poquito durito, entonces estirar la piel de esta forma nos va a ayudar mucho a levantar la piel flácea o caída que tengamos. Y bueno mi gente, cuando ya hemos terminado de utilizar el pepino, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar una fina rodaja del pepino, porque eso ya lo utilizamos, ya está listo para ser desechado, ya no lo vamos a volver a rozar en nuestro rostro, lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar una partecita fina y vamos a llevarlo otra vez al refrigerador. Y bueno mi gente, para este tónico rejuvenecedor, ustedes pueden utilizar el romero fresco, como esta plantita que tengo yo aquí, o pueden utilizar el romero seco, que en esta ocasión chicas, mi plantita está muy chiquita, entonces yo no quiero comenzar a sacarle las hojitas, por lo tanto estaré utilizando el romero seco. El romero es increíblemente beneficioso para la piel, es antioxidante, antiinflamatorio y tiene propiedades anti-edad. Y gracias a esto, nos ayuda a tener un rostro completamente limpio, libre de impurezas y nos ayuda a conservar una piel más tersa, más suave, libre de arrugas. Yo estaré agregando dos cucharadas grandes de romero. Y por otro lado mi gente, el clavo de olor es otro ingrediente muy potente para rejuvenecer la piel, ya que también es un excelente antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres y ayuda a evitar y a prevenir pues los daños en la piel, que es súper importante para tener una piel joven y bonita. Para este tratamiento yo voy a estar utilizando dos cucharadas o una cucharada y media de clavo de olor. Y por último mi gente, la cola de caballo definitivamente, que es una de las hierbas que a mí me gustan más para el cuidado del cabello y ahora para el cuidado de la piel. Y bueno chicas, unas de las mejores beneficios de utilizar cola de caballo es que ayuda a regenerar la piel o a reparar la piel dañada. También es astringente, antibacteriana y ayuda a rejuvenecer la piel y a reafirmar la piel caída. Y bueno chicas, yo voy a estar utilizando dos cucharadas de cola de caballo también. Ahora chicas, que ya tenemos nuestros tres ingredientes, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle estufa a juego medio bajo, así no, que no esté tan caliente y vamos a pasar a medio dorar estas hierbas y bueno, y el clavo de olor por aproximadamente unos 30 segundos a un minuto. Una vez chicas, ya pasó un minutito, vamos a agregarle el agua. Procuren utilizar agua buena, o sea, si tienen agua purificada mejor, ¿verdad? Porque la vamos a estar aplicando directamente al rostro. Entonces yo le voy a agregar como una taza de agua y lo vamos a cubrir. Vamos a dejar que nuestro tónico hierva bastante. Yo lo dejé por aproximadamente, creo que 20 minutitos, de 15 a 20 minutos a temperatura media a que hierva, hierva, hierva y va a ir cambiando el color. Como pueden ver, el agua es súper oscurita, súper cafezosa. Y bueno chicas, una vez ya está frío, vamos a pasar a vertirlo a nuestro botecito de spray o a nuestro contenedor. Este tratamiento necesita estar siempre en la refri. Lo vamos a sacar nomás para aplicarlo y luego lo vamos a volver a poner de regreso. El máximo tiempo de duración es de entre 8 a 10 días. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo yo me lo aplico y cómo pongo en práctica los dos métodos. Y bueno mi gente, mi tónico ya está listo. Incluso lo tuve en la refri como por unas dos horas antes de aplicármelo. Y bueno chicas, miren, me sobró bastante. Este tónico también se lo pueden aplicar en el cabello. Es perfecto para el cabello, aporta muchos beneficios también. Así que yo dejé este para mi cabello y este me lo voy a aplicar en el rostro. Y bueno mi gente, este tónico yo me lo aplico en la mañana y en la noche. Pero siempre si se van a exponer al sol, aplíquense un protector solar después de haberse aplicado su tónico. En el cuello, no se les olvide. Vamos a coger nuestros deditos y vamos a masajear de esta forma. Ayudando un poquito más a que penetre mejor el tratamiento. Yo tengo una piel chicas, mixta grasa. Este producto no me saca granos ni nada. De verdad que les va a ayudar a que se les vea una piel más bonita, más joven. Entonces bueno, recuerden que todo esto quiere constancia, dedicación. Pero es muy bueno chicas. Y es súper importante pues dedicarnos tiempo para nosotras y cuidarnos. Bueno, ahora lo voy a dejar secar. Se seca súper rapidito. Voy a pasar a aplicarme mi crema y mi protector solar si es en el día. Y recuerden siempre, nunca, nunca salir de casa sin su protector solar. Porque eso es muy importante también para tener una piel joven y bonita. Y en la noche pues aplicarse su cremita de noche para dormir. Me encanta chicas porque créanme que desde la primera aplicación su piel se va a sentir diferente. Con el pepino la piel se siente menos inflamada, se siente fresca, saludable, sana, se siente radiante. Y luego chicas, para rematar, los aplicamos el tónico. Y chicas, esa es la combinación perfecta. La piel se siente bonita. Me gusta porque también combate el exceso de grasa en la piel. Mi piel no se siente tan grasosa durante el día. Así que bueno mi gente, pongan a prueba este truco, pongan a prueba este tratamiento, les va a funcionar. Recuerden que no importa que edad tenemos, hay que empezar a cuidarnos. Puede ser a los 25, obviamente que entre más pronto mejor. Pero a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, no importa. Lo importante es que comencemos a cuidarnos. Y que estemos más conscientes chicas de que nos ponemos en nuestro rostro. Así que bueno mi gente, esto ha sido todo por el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós, los quiero.